A ver… Mira dónde hay cofres, eh. Vale. Mira, mira, yo creo que… Esa es. Qué cosilla, eh. Pasa que va a caer ahí mucha peña, pero vamos a caerlo. Todo el mundo, tío. Vamos para allá, pero aquí te va a liar. Mira, mira, mira. Yo creo que lo más inteligente es que hagamos esto, mirad. Hacemos esto. Corre, corre. Y hagamos toda esta zona y luego limpiamos a los del medio. Yo creo. ¿Qué os parece? Ahí hay una zona de anillo en la que podemos limpiar. Mira, estamos bastante libres. Buah, pero los del medio se van a hinchar, eh. Hay que rápido lootear toda esta zona y ir al medio, ¿vale? Porque en el medio solo hay un equipo. Y tarda un poquito en salir el legendario. No sale instantáneo, creo recordar. Píllate tú el anillo ya y Reven. Ah, toma, toma, toma. Reven, píllalo. Bueno, no, no. Reven o macho… Da igual, ¿no? Vale, venga. Sí, sí, da igual, da igual. Toma, píllalo tú, píllalo. Al que toque. Vale, nos juntamos y os meto potigorda. Venid. Eh, voy… Un segundo, estoy abriendo el cofre aquí abajo. Aquí hay una pechera verde si la queréis. Vale, que se la pille este. Yo llevo pechera muy buena. Voy. Hay que seguir pillando cofres, eh. Ahora os meto yo a la cura, ¿vale? Vale, aquí vienen dos que están cargados, eh. Yo voy bastante bien de equipo ahora, eh. Yo solo tengo casco y pechera. Bastante tal. Se ha metido este a tope, eh. Vale, venid. Os meto una poti, venid. Estoy… Están ahí abajo. Vale. ¡Ay, ya no es en área! Me cagué encima, perdón. Antes esa poti era en área. No pasa nada, no pasa nada. Nos pegamos con estos. Lo que digas. Sí, 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 sí. Por mí sí. Yo voy bien, eh. ¡Eh! Cuidado con el fuego, cuidado con el fuego. Salte con el espacio. Ah, que se está cayendo. Hostia, rompe el suelo. Rompe el suelo, rompe el suelo. Sí, yo he flipado también. Vale, ¿qué hacemos? Vale, se han pirado, eh. Vamos arriba, vamos al centro. Vamos al medio, vamos al medio, sí. Yo… Me faltan muchos objetos. Hay que lootear mucho más. Podemos lootear por donde se cae el mapa, porque la gente se va muy rápido, tío, también, eh. Tened en cuenta eso. Por ejemplo, por aquí arriba el mapa se rompe, pero podemos lootear, ¿sabes? Porque habrá cofres, seguramente. Podemos hacer la ratita. El círculo se va rápido, eh. O sea, la partida es rápida, rápida, rápida de cojones. Oh, esa arma es bot, buena. Sí, sí, esa arma es muy buena. Mira, hay un enemigo aquí arriba, eh. De pego. Vale. Tengo ultimate. Atrás, detrás. Derecha y otro enemigo. Vale, vale, vale. Vamos a por el de atrás, vamos a por el de atrás. Son tres, eh, son tres. Son varios. Está matando a chilenos, eh. Le meto ultimate. Estoy contigo. Vale, le metí durísimo a este tío. Matamos al otro de detrás, primero. Venite al bush, venite al bush. Vamos al bush, estoy contigo. Estoy en el bush, estoy en el bush. Reventando a este tío. Mira a este, mira a este. Oh, shit, oh, shit. Reventado, reventado a este tío. Estoy contigo. Vale, me meto, Maxx. Vale, le doy, eh, stuneado. Estoy bien, estoy bien, yo, eh. Lo matáis. No, pero está un hit, eh. Ay, tenía un dot, tío. Nos chaseamos, nos chaseamos. Sí, tenía un dot, tenía un dot. My bad, my bad. Cuidao, cuidao, cuidao. Me tiro poti, me tiro poti, me tiro poti. Estoy bien. Guau, lo de que cures es la puta polla. El problema es que es jodido curar en pelea, ¿verdad? Aquí hay una puta puta. No, está aquí un hit. Yo me quedo detrás y al final salí otro lado también. Hay que lootear, hay que lootear. Hay que matarme y lootear. Déjame un segundo que me leo la R. Vale. Vale, 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 vale. Lo entiendo. Ya sé cómo va esto. Hay que intentar pillar algo de loot de por aquí, chicos. Aquí es buena en el bush, eh. Nos juntamos, nos juntamos que nos cure máximos. Ponte en línea con él. Quedan aún nueve equipos, eh. Oh, cura Cenaria, God. Claro, tío. Sí, 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 sí. Está muy OP. Vale, chicos, chicos, hay que ir por arriba. Hay que ir por arriba, rápido. Hay que pillar más cofres. También puedo curar así. Mira, mira, aquí hay un cofre, por ejemplo. Aquí arriba hay un equipo, eh. Mira, hay algo. Matamos a este, matamos a este. Matadlo, matadlo, matadlo. Detrás, detrás nuestra. Detrás nuestra. Habría que ir hacia abajo, eh. Habría que ir hacia abajo. Hay muchos equipos aquí. Acá, 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 acá. Evitad esta fight. Sí, sí, sí. Vamos hacia abajo a la derecha. Tiraos por el principio. Por el principio y saltad. Por el principio y saltad. Oh, no, no, volved, volved, volved. No se puede, no se puede. Es un molín. Pensé que se podía saltar. Viene, viene por nosotros. Vino por nosotros. Corra hacia atrás. Es que esas cosas se pueden saltar, general. Podemos dar la vuelta, eh. Podemos dar la vuelta por abajo y así evitamos a todos esos equipos. Sí, sí, sí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, vale. ¿Tenéis potis utilizables y tal? Yo tengo una potis solo. Y tengo un común dash. Guardada bien y acordaos de que se ha salido. Mira, ahí hay otra. Mira, ahí hay otra. Píllala, píllala. Yo tengo dos, yo estoy bien. Mira. ¿Viene uno? Este es de mi chat. ¿Viene uno? Voy a por el de atrás, voy a por el de atrás. Cuidado, cuidado, que se jode el suelo. Cuidado que se jode el suelo. Vale, me jodo con vosotros. ¿Estáis bien? Sí, sí. Sí, este está muerto. Muerto. Buena, buena, guapillo ese arma. Vale, quedan siete equipos, eh. Arma legendaria, arma legendaria. Pilladla, pilladla, pilladla. ¡Puña mía! Estoy retirando, es retirar el sello, eh. Ay, yo pego fuerte ahora, eh. Hay aquí arma mala, escudo malo, si a alguien le falta. Yo necesito unas botas, tío, si encontráis. Aquí hay guantes, las botas son muy útiles porque corres más también. Cuidado, este está peleando, eh. Le pego, le reviento. Lo matamos, lo matamos aquí. Ya hemos caído ahora, eh. Muerto. Vale, hay que curarnos. Vamos a juntarnos. Util, util. Os estoy curando de mientras. Vale. Que nos cure, que nos cure, que nos cure. Nos quedamos con Maximus. Bueno, bueno, bueno. En línea, en línea. En línea con Maximus. Ese arma es goto. Ah, Maximus, ¿cómo te dropeo una poti? No se te puede dropear una poti, tío. No te puedo dropear. Eh, ni idea. He visto... He visto antes una forma de hacerlo, pero no puedo. Tengo la ulti yo preparada, eh. Tengo la ulti yo preparada. O sea, nos podemos meter en una fight tocha. ¿No te mejora este arma, Maximus? Ulti, ulti que hace, Maximus. Sí, te mejora. Curar a full. Hay que avanzar, hay que avanzar. Se rompe, se rompe. Corred, corred, corred para arriba, corred para arriba. Hostia, esto es una mierda aquí, eh. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay que avanzar, eh. Hay que avanzar hacia delante. Oh, me jodieron el ulti. Qué pena. Tengo ulti visto otra vez, eh. A ver, hay que moverse hacia delante, eh. Hacia la de adelante. Un poquito de las friado. Este muere, este muere, este muere. Muerto. Me castigan, me castigan. Este muere también. Muerto. ¿Podéis intentar venir aquí adelante? A donde hay que entrar. Sí, 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 voy contigo. Es este bush de aquí, eh. Estoy yo solo. Este tío está muy jodido, este tío está muy jodido. Muerto también. Estoy solo en el bush, eh. Tengo, tengo teleports. Este tío está muerto, este tío está muerto. ¿Por qué no entro? Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Reventada esta tía. La mato aquí, creo. Está muerta. No, me caigo, me caigo o no me lo puedo creer, me he caído. Pero si estaba adentro. Le meto R2. Se lo come. Vale, buena. Otro R2. Buena. Oh, lo fallé. R2 ahí. Lo esquiva, lo esquiva. Tiene que subir, tiene que subir. No le queda más remedio. Cuando suba está muerto. Tiene que subir o está muerto. No le queda la energía. Buena. Muy buena, muy buena. Buena, vamos. Muy buena, muy buena. Buah. Vamos. Estuvo guapa, estuvo guapa. Estuvo guapa. Sí señor, tío. Guau. Es que no podíamos ir contigo porque para que ganaras para ti teníamos que gastar más energía. Pero ¿dónde estabais? Yo pensaba que era el único recuadro donde se podía sobrevivir. Yo pensaba que si no veníais, os moríais. Había uno en el puente y otro en el otro. Claro, claro, había dos. Eran dos distintos. Ah, vale, vale. Eran dos distintos. Pero ¿sabes por qué? Porque uno de estos hijos de puta debía tener el ultimate este que rompe la tierra. Entonces dividió a la fase final. Que está buenísimo el juego, tío. Está increíble el juego, en verdad. Has pegado como un camión, chocas tú. Sí, sí. Yo lo he reventado. Pero ¿sabes por qué? Porque pillé armas. Es que las armas son muy importantes, tío. Tener un arma buena y tal, o sea, te da más daño. Más da más daño. ¿Os parece bien? ¿Cómo me rentaría el báculo este? Mira, yo creo que es aquí. Venid aquí, venid aquí, venid aquí. Vale. Yo me la juego aquí. Y vemos dónde cae la gente y nos movemos hacia un lado, o hacia el medio, o hacia arriba, o hacia abajo, ¿sabes? Perfecto. Yo he roto... Arriba, arriba, arriba. Santuario, Santuario. No, no. Limpiéndolo abajo, que no hay nadie. La playa está limpia. Vale, vale, vale. Vale, vale. La playa limpia, playa limpia. La clave es esa, caer en un punto medio y moverte, ¿sabes? Exacto, 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 exacto. Battle Crash. Buah, cómo me cunde pillarme este cofrecito. Yo aquí, tranquilito. Aquí, generalmente, en las partidas normales, siempre viene uno y yo seguro contra uno. Está guapo. ¡Vaya mierda! De cofre legendario. La puta que me parió. No encuentro nada de loot. ¿Estás bien? Este está solo. Vale, ha salido el ITM. Voy a pillarlo. Vete, vete a pillarlo, vete a pillarlo. Seguro. Mira, cofre. Voy a pillar de estas. Eh, Choca se está abajo con tres. Tengo, no, yo estoy perfectamente, yo estoy perfectamente. Vale, pues voy a ver si encuentro algo de loot y voy. Mira, botas, bot. Lootea, lootea tranquilo. Yo estoy... Guau, que acabo de lootear un montón, nice. Bien, bien, hinchados, hinchados. Pillad todos los cofres que podáis. Que las fights ahora de early game son muy traicioneras. No puedo ver debajo de este objeto. Ey, ey, ey. Maximus está en problemas. Está contra ese. Voy, 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 voy corriendo. Estoy tranqui, estoy tranqui, estoy tranqui. De atrás, nos hacen... Nos hacen sandwich, eh. Hay que irse, hay que irse. Para arriba, venid para arriba. Vamos a recluparnos. Vamos. Es Sony y el equipo de yo juegan, eh. Vamos a triple combo al equipo de Juanito. Voy contigo, voy contigo. Nos viene por detrás. Vale, me mataba a Vegetta. Me da pena, tío. Pobrecillo. Good job. Estoy con Maximus, eh. Nos están encerrando, eh. Nos están encerrando. Hostia puta, hostia puta. Sal, sal, sal de ahí. Sal de ahí. Con chocas, con chocas. Yo estoy bien, eh. Yo estoy bien. Estoy jodido. Muy buena, Andrés. ¿Me podéis cubrir? ¿Me podéis ayudar? Vente, 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 vente. Estoy corriendo contigo. Corre conmigo, corre conmigo, Maximus. Yo tengo potis, eh. Pero espero que me cures. Yo estoy bien, eh. O sea, me puedo curar cuando yo quiera. Y tengo potis para curaros a dos. Les he esquivado, les he esquivado. Pero me tengo que juntar con vosotros. Ven con nosotros, ven con nosotros. Lo juego bien, Andrésito, eh. Lo hago todo bien. Me da pena por Vegetta, pero que lo resuciten. ¿Estáis bien? Sí, estamos bien. Tengo un equipo en medio, tío. Vámonos, vámonos, Maximus. Vámonos, vámonos, Maximus. Vamos, vamos. Tengo un equipo en medio, tío. No puedes hacer por suerte. No, no, no. Haz una vueltecilla. Vale, estamos juntos. Uy, las reliquias de Vegetta. Se encontró, se encontró. Estamos bien, estamos bien. Quieren resucitar, no les dejemos. Mira, arriba hay arma legendaria, arriba a la izquierda, ¿eh? ¿Queréis ir a por ella? Vamos a por ella, vamos a por ella, vamos a por ella. Sí, 100%. Dejadles que resuciten a Vegetta y tal. Que me da pena matarlos, prefiero matar a otra gente. Vale, las... Vale, aquí hay gente. ¡Uh, le di! Lo maté, creo, ¿eh? Sí, lo maté. ¡Me empozáis, cabrón! Tengo potigorda. Los meto potigorda. Juntaos. No me deja potigorda, no se pone. Aquí, aquí la meto. Potigorda. ¡No, no, no, no! ¿Están muertos? ¿Dónde estáis? Yo estoy perfecto. Yo no. Vale, ostión a esos. Aquí lo potig. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Meto potigorda, meto potigorda. Vamos. Vale, buena. Goal fight, goal fight, goal fight, goal fight. Lo revienta este. ¿Muerto uno? ¿Muerto los dos? Muertos. Voy al de abajo, hago R. ¡Voy a R, gordísima! Estoy contigo. No le llego, no le llego. Estoy retirándose yo, retirándose yo. Oh, mierda, me jodieron. Mierda. Le pego stun, le pego stun. Lo tiro, lo he tumbao, lo he tumbao. Aquí hay cofre legendario, eh. Tiro vegeta. Vale. Se ha caído el cofre legendario. Hay que pillar el legendario. Hay que pillar este, este. Lo espujo. Vale. Estoy pillando el legendario, vale. Muy buena bomba. Ay, me jodieron. Vale, les estoy haciendo mucho daño desde lejos. Voy a abrir esto, voy a abrir esto. Ahí hay pechera buena, eh. ¿La podéis pillar, esa pechera? Es buena. Estoy abriendo, estoy abriendo, estoy abriendo. Arma, pilladla, pilladla. Que yo ya tengo, yo ya tengo. Voy. Pilladla, pilladla vosotros. Vale, pilladla. ¿Queréis que entre? ¿Queréis que entre? Con todo. Espérate, espérate. Yo tengo ulti, eh. Yo tengo ulti, yo tengo ulti. Mira, nos está, este tío nos destaca por detrás, eh. Kiko Rivera, eh. Ahora, hay que esperar aquí un poquito. Les he hecho un combazo aquí, eh. Me junto, me junto. Vamos a la derecha. A la izquierda, a la izquierda con máximos. Cuartos. Necesito ayuda, eh. Me están rusheando. Vamos a intentar ayudarle. Llegas, llegas tú. Voy. Estoy jodidísimo, estoy jodidísimo, estoy muerto. Hostia, he revivido. No me has pensado que se puede revivir. Buah, me he muerto. Revivía y no sabía que revivía, tío. Creo que lo he pillado como un ángel guardián. Mierda. ¿Cuántos quedan? Vale. No tiene energía este tío, eh. A la mierda. Buenísima, Maxxos. ¡Este tampoco! ¡Este tampoco! Voy agro, voy agro, voy agro, voy agro. Me la pela todo, métete. Ulti. Ganamos aquí, ganamos aquí. Empujadle, ese, empujadle, empujadle. Voy, desde arriba. Muerto. Buena. Se ha medido, eh. Le va R2, le va R2, le va R2. 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 Escudo. Ay, lo fallé. Si se mete es R2, si se mete es R2. Buena. Buena. Buena, chicos. Buena, chicos. Uhuh, uhuh. Uhuh. Ok. Hostia, dude. Vegetta tiene que estar rayadísimo. Y... Ah, pero Vegetta, tío. A ver, el daño. ¿Cuántos daños os pone que habéis hecho? 5.200. A mí también. A mí me pone que ha hecho 7.300. Eso es que añade la cura, ¿verdad? Añade la cura, claro. A mí me sale que Choca se ha hecho 7.300. 7.300. A mí me pone que mi daño causado es... No, espera. A mí me pone 1.247 y 5.295, pero eso no puede ser. No puede ser. A mí me pone 7.000 y 5.000. Pero la habéis dado a la V, ahí abajo, a la izquierda, y salen las estadísticas. Ah... Dale ahí. ¡Ah, joder! Claro, sale que Choca se ha hecho 7.300, yo 5.300. Ah, es un total, es un total. Es un total, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale.